Gracias efectivamente al reiterarle a la comunidad internacional que vengan en auxilio de la comunidad haitiana. El presidente Luis Abinader insistió nueva vez que el problema de esa nación no solo afecta a la República Dominicana, sino que la dificultad se extiende a toda la región latinoamericana y caribeña. Ante la crisis que vive el vecino país de Haití, Abinader dijo que no existe una solución nacional para resolver la problemática haitiana, por lo que pide a las grandes potencias unirse a la causa. Un nuevo llamado a la comunidad internacional para que pueda ayudar a este grave problema que ya no es solamente un problema de Haití. De su lado el ministro administrativo de la presidencia indicó que la participación nueva vez de los representantes políticos es una demostración de madurez y que busca orientar acciones firmes para proteger las fronteras, la seguridad nacional y velar por el fiel cumplimiento de las leyes migratorias. Reclamamos a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea y a todas las naciones democráticas de nuestra América que asuman sin más dilaciones un esfuerzo de ayuda y colaboración serio y consecuente con el rescate de Haití. Entonces respaldamos al gobierno en cualquier esfuerzo que conduzca a resguardar la frontera. Este es un tema de los gobiernos anteriores que no asumieron su responsabilidad. Sabemos que el presidente está trabajando en unos procesos muy complicados y difíciles porque nosotros no tenemos un presidente en Haití, entonces el presidente Luis Abinader no tiene interlocutor válido. Yo llamo a todas fuerzas vivas de este país, a la comunidad internacional. La comunidad internacional no está haciendo nada por Haití. En tanto, la Organización de Derechos Humanos estadounidenses en su informe cataloga como preocupante las deportaciones que se han realizado de los nacionales haitianos desde la República Dominicana a su nación. En la actividad que se realizó a puertas cerradas estuvieron presentes 30 organizaciones políticas y se espera que la próxima semana se reúna nueva vez para que los partidos realicen sus propuestas. Es toda la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.